Porque según reportes, a pesar de que el aforo, el lugar se veía lleno, se vio repleto esa vaina, tuvieron que regalar los organizadores Gamal H&E y demás, tuvieron que regalar más de 5.000 boletas para poder suplir los espacios, llenar los espacios. Eso es un éxito. Exactamente, porque taquillamente hablando, no fue un éxito. O sea, que fue muy diferente como le fue en Chabón cuando vino, que en Chabón, al ser un escenario como más personal, más íntimo, más pequeño. ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Saturno? Saturno, no, se llama el tour, el tour, sí, el concierto, el nombre. Aunque fue el tour más grande del universo, por fracaso. Pero yo beso lleno ahí. Pero tú escuchaste lo que yo dije en principio. Sí, yo digo que fracaso, yo no diría, tú me entiendes, sino que no cumplió la expectativa de ser de venta. No, no, porque claro que es un fracaso. Bueno, si tú tienes que regalar boletas para llenar Chivas. Si tienes que regalar boletas y tienes que pasar gente de atrás para el frente, eso es un fracaso. Ahí sí. Claro, claro. Y que gente de que de para atrás para adelante, ahí sí ya. ¿Cómo hicieron con el alto? Porque tuvieron que abrir la puerta. Pero déjame decirte, ¿cuántas boletas se rifaron aquí de Bad Bunny? Aquí se dieron un par. No, ni una. Ni una, ni una. ¿Y una? De Yankee se dieron aquí. Se dieron de Yankee. Se dieron de la mayoría de conciertos se han dado aquí. Bad Bunny no se dio. Bad Bunny no se dio. De Yankee se dio. Pero vamos a suponer que una gente que tenga un concierto regale, vamos a poner mil boletas. Mil boletas. Ok, seguro que sí. Que esa es la cuota, esa es la cuota. Sí, está bien. Mil. Pero que en las últimas horas y los últimos días, como vieron que el asunto no se estaba vendiendo nada, tiraron cinco mil boletos a la calle. Eso es demasiado. Que entonces el Quisqueya está preparado, creo que máximo 15 mil personas, algo así, para cuando presentan conciertos. Eso es demasiado. O sea, que si regalaron cinco mil y aproximadamente compraron sus cinco mil. Experimentaron pérdidas grandes. Claro. Claro que sí. Porque se está hablando de más de 500 mil dólares más el montaje. Es que un disco, un dineral. No, el de un disco que nadie se levanta cantando, la gente no llena nada. Ese. Sí, o sea, tú no nadie se levanta cantando. No, no, nosotros. Él tiene su par de éxitos. Él tiene el palo. Pero yo decía en off aquí que los grandes escenarios son para artistas de trayectoria amplia. Que tengan un repertorio de éxitos. No de cuatro éxitos. De amplia trayectoria y repertorio, maestro. De diez o de más. Por ejemplo, Ana Gabriel va a su éxito. Ah, pero venga acá. No, ya está lleno. Seguro. Ana Gabriel va a su éxito seguro. Porque tú sabes, las mujeres que yo veo con el swap en la mano. Bueno, es que la doña me pague. Oye, como es. Y la funda es detergente. Hay que ver si la gente está en ella. Los accesorios para ver el concierto de Ana Gabriel. ¿Cómo es? Espera, del chivato. Hay que ver si la gente está en ella. Pero si la gente está en quién. Ale Jari, los accesorios. En Ana Gabriel. Pero ven acá. Ana Gabriel es tan dura que se atreve a llenar la capital y si habilita la arena, la llena. A la revienta. Pero tú sabes que, por ejemplo, mira, Santa Rosa iba a estar la capitana y tuvieron que cancelarlo. ¿Quién quién? Gilberto Santa Rosa. Pero espérate. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Y tuvieron que cancelarlo. Es que, pero Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuel, ya son como locales porque han cantado y han hartado aquí. Y eso, se han quemado. Exactamente. Se han quemado aquí. Se han quemado. Pero Ana Gabriel hace como cinco años, cuatro, que vino a Chabón a grabar un concierto, que es el que está en YouTube. Claro. Y ahora va a venir a presentarse a la ciudad capital. Pero a propósito de Ana Gabriel, esa muchachita, esa muchacha, tiene un par de discos de los viejos pegadísimos. Mira, Amé Cuánto Pude Amar. Estoy como quise ser. Estoy como quise ser, se llama la canción. Otra también. El talismán. El talismán está pegadísimo. Que la hizo el varón de la bachata y Raquel Arias. Amé Cuánto Pude Amar. Esa Raquel. Mira, los invitados de Nábales. Y esta cantadera tiene Raquel. Calzada. Están cantando o quejándose. Dentro de los invitados de Raquel Alejandro en su concierto, estuvo Ángel Dior, estuvo La Perversa, estuvo Nino Freestyle. Y estuvo... Que se fue. ¿Tú sabes qué hicieron? Que me parece a mí que eso fue una idea, una idea de los promotores locales de Raquel Alejandro, copiando a Daddy Yankee. Daddy Yankee siempre que venía a un concierto grande, montaba un talento como que estuviera pegado aquí local. Para poder impactar en el público y arrastrar entonces el público popular a su concierto. Estrategia que aparentemente no le funcionó a Raquel Alejandro. Lo que pasa es que Raquel... Él llenó un chabón y vaina, pero... Y tiene muchos temas pegados, pero que a veces temas pegados no significan arrastre. No, para nada. ¿Tú quieres una gente que no ha temas pegados que chimbala? Dile a Chimbala que haga un vaina así a que no llena. ¿Tú sabes quién sabe qué arrastre? La Culebra, loco. Oye, temas pegados no significan arrastre. Hay artistas con menos temas pegados que otros que tienen mucho más arrastre. Pero que Raquel Alejandro no tiene grajo, no está en el grajo. La gente así... Es que él es verdad. Es verdad, él es muy élite. Exactamente. Eso es como un público muy refinado. Eso es un popiwí. Exactamente. O sea, en conclusión, Raquel Alejandro llenó, pero regalando boletos. Exactamente. Llenó, pero fue... No fue de forma... No sobran. De taquilla, no, no. No sobran guardas. No, porque por ejemplo, Soto, miren, en ese evento hay una cuota que es para prensa y para invitados especiales, pero una parte, o sea... Pero estamos hablando de que cuando ya la última semana, cuando vieron que la vaina estaba floja y no es fuerte, entonces, bueno, tiran 5.000 boletas y tú ves que todos los programas de Santo Domingo y toda la página estaban regalando boletas. Regalando boletas. Yo escuché que hubo rumores de hasta cancelar la actividad. Cuando vieron la flojería y la vaina, hasta cancelar la vaina. Y el desespero fue tan fuerte que tú ves que metieron a Raquel Alejandro a la barriada de la capital a hacer el video y todo. ¿Con Ángel Dior? Sí, claro que sí, que ahí fue que Ángel Dior, entonces, que ahí vamos a hablar de Tutanando la Farándula. Ángel Dior, al ser entrevistado, un mural... Metió la pata. Metió mucho la pata. Era un mural, entonces, que tenía su rostro y todo. ¿Qué fue lo que dijo, muchachón? Él dijo lo siguiente. Dale, chivar. Antes veíamos a Juan Pablo Duarte, ahora están viendo a Ángel Dior. ¿Cómo va? ¿Cómo se va a comparar? ¿Cómo va a hacer esa comparación a Ángel Dior? Un mural, con la cara de él y con la... Él estaba diciendo que antes ustedes veían a Juan Pablo Duarte, que estaba en murales, ahora soy yo que toca, o sea, como que... El que está en el momento, el que está en la... En la... ¿Cómo es? En la palestra. En la palestra es él. Pero... Pero no debió usar esa comparación. Primero, Duarte es un padre de la patria. Exacto. No es un artista. Seguro. No fue un artista. Segundo... Es que como no tienen educación, esos muchachos no sube empresarse. Oye, esta gente, señores, el dinero no da la educación. Quizá él quiso, maestro, compararse con una figura de renombre. Eso fue. Pero no fue la correcta, metió los dos bienes. Esos artistas que no estudian, que no tienen una formación académica, ¿qué necesitan? Un asesor, una persona que los... Que le diga qué decir. Que le diga qué decir y que los eduque al mismo tiempo. El asesor de ellos lo que te dice, tienes que comprarte un cuello duro para que roba. Un cuello duro. Una caída de 200. Y algo para que hablen mañana. Para que suene mañana. Para que suene mañana. Para el sonido de mañana. Eso da pena porque son los que están pegados, son los que están haciendo dinero a la música y tú no le ves como a ningún tipo de... ¿Preparación? No tiene que se dedicar académicamente, pero por lo menos que se se... Da gusto ver un boricua, un venezolano, un colombiano hablando. Menos Anuel. Anuel dice el caje que no tiene dicción, no sabe hablar. El manejo. Que me cuse el mundo para Anuel y tú pones un perro al lado y Anuel... Yo entiendo mi perro. Por metro, por metro, las palabras textuales de Ángel Díaz. Dice así, vamos a escuchar. Dice así. A Saturno, donde figura tu cara y la de Raúl Alejandro. No, eso ya. Antes veíamos a la cara de Juan Pablo Duarte y ahora... Ponte otro, se oye de un solo lado, tiene audio de un solo lado, hermano, y es incómodo. Búscate otro, sí que eso está... Sí, el audio de origen de ese video está, parece monofónico. Monofónico. No, no. O paneado hacia un lado. Exactamente. Por lo estéril. Pero, pero... Bueno, pero eso fue también. Eso fue, ay, gracias, metrolo. Que él dijo que antes veían a Juan Pablo Duarte, ahora lo ven a él, o sea, la gente comiendo solo a las redes. Y que es cierto de que lo firmó Raúl Alejandro. Dicen que lo firmó, sí, pero tú sabes que esas firmas son promocióncitas y cositas, o sea, ahí no hay de que te guacas ellos cuántos millones de dólares, ni de pesos, nada de eso. Esas son las firmas, donde hay dinero y bonita. Esas son las firmas buenas. Ustedes no entendieron, lo firmó en un video, mira ahí salió. ¡Ah, lo firmó! Lo firmó. Lo firmó. Bien, bueno, será... Turmo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Gracias. 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 Gracias.